Una vez soñé Que en algún lugar Yo podría ser alguien Si lograse amar Y también soñé Que si he de triunfar Mi orgullo aferrado Tendré que superar Un día llegaré No importa la distancia El rumbo encontraré Y tendré valor Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Yo el amor alcancé Una vez lo vi Era todo irreal Y aunque fuese un sueño Te sentía junto a mí Sé que estás ahí Que te encontraré Aunque tarde una vida Yo jamás renunciaré Un día llegaré No importa la distancia El rumbo encontraré Y tendré valor Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Yo el amor alcancé Más allá de toda gloria Del orgullo y el valor El poder de un héroe Están su corazón Están su corazón Llegaré No importa la distancia No importa la distancia Junto a ti estaré Con tu resplandor Paso a paso iré Y persistiré Y persistiré A cualquier distancia Yo tu vida y tu amor Vendré Paso a paso iré Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Yo tu vida Tu vida y tu amor Tendré Paso a paso iré Tu vida y tu amor Tu vida y tu amor Tu vida y tu amor Que te déjame Tu vida y tu amor Gracias por ver el video